Bienvenidos a Zona Show. En un avance más de Tierra de Esperanza, Trejo encuentra el cuerpo sin vida de Adriana en los barrancos e inmediatamente lo traslada a donde corresponde. Tras esto lleva a Rutilio para que reconozca el cadáver, pero al verlo queda impactado, pues no puede creer cómo la mujer que hace poco tenía entre sus brazos hoy ya no existe más. Esto le hace pensar que su vida también podría correr peligro. ¿Qué hará para cuidar a sus espaldas? Marco ya no soporta sus constantes fracasos y el saber que la asesina de su padre vivía bajo su mismo techo hizo que perdiera la razón. Es por eso que totalmente fuera de sí va en busca de María Teresa e intenta abusar de ella, pues la culpa de sus desgracias mientras María Teresa lucha con todas sus fuerzas para quitárselo de encima. Pero en ese momento llega Santos y con un golpe logra salvarla de las garras de Marco. Norma es una nueva mujer, pues por fin logró ver la clase de hombre con la que estaba casada. Es por eso que muy decidida le hace llegar a Rutilio su demanda de divorcio, pues no está dispuesta a seguir unida a él. Sin embargo Rutilio le advierte que está cometiendo un grave error, pero Norma cree todo lo contrario. ¿Logrará encontrar la paz que buscaba? Bernarda regresa a Puerto Bravo junto a Regina, pero al verla Pepe no puede más con la culpa y entre lágrimas decide confesarle a Bernarda la verdad que Valentina está viva, pues vio como los hombres de Marco se la llevaron de la morgue, pues se dieron cuenta que aún mostraba signos vitales. Es por eso que Marco decidió cambiar su cuerpo para usarla como garantía en caso de que sus planes con la hacienda fracasara. Y si antes no dijo nada fue porque Marco lo tenía amenazado. Tras esto Bernarda queda en shock, pues esta noticia la deja sin palabras. ¿Podrán rescatar a Valentina? ¿Qué te pareció este nuevo avance de Tierra de Esperanza? Esta novela cada vez se va poniendo más interesante y ya estamos en la recta final de sus últimos capítulos. No cabe duda que lo que viene nos va a dejar sin aliento, pues ya van saliendo a la luz los secretos mejor guardados de nuestros personajes favoritos. El final de esta novela se aproxima, pero tengan cuidado que no es apta para cardíacos. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video de So...